En este vídeo te muestro los dos mejores accesorios que puedes comprar para tu teléfono, portátil o tablet. Son los accesorios de carga de Cuketech y son realmente buenos. Hola a todos, yo soy Manu y estamos en Grupo Reviews. Hoy te traigo un vídeo muy especial con los accesorios más esenciales para tus dispositivos, los mejores powerbans y cargadores que podéis comprar. Hoy vengo a hablarte de los tres mejores accesorios de carga que podemos encontrar en el mercado, tres accesorios de la marca Cuketech para cargar todo tipo de dispositivos. Todos estos accesorios se van a convertir en imprescindibles para que lleves siempre la mochila, da igual que seas un usuario o un profesional, nunca te vas a quedar tirado con ellos. Los modelos que os traigo son la powerbans 10, la powerbans 20 y el cargador de 65W. Y estamos ante tres productos que no tienen rival en el mercado por toda la experiencia que aportan, tienen un precio mucho más económico que toda la competencia. ¿Conoces el potencial de la marca y de todos los accesorios? Pues quédate porque estoy convencido de que te van a encantar. Vamos a conocerlos a fondo. Empiezo el vídeo con el modelo 10, que es el que más puedo recomendar para todo tipo de usuarios. Es un ejemplo de portabilidad, potencia y precio que no tienen rival en el mercado. Y es que el modelo 10 ofrece una experiencia única que une un tamaño ultra compacto de bolsillo, una potencia que alcanza 150W y un precio que está por debajo de 50$. Y ojo porque técnicamente es una auténtica maravilla. Para empezar viene con un diseño en plástico en un formato rectangular. Es de color gris titanio y está protegida con materiales que son resistentes al fuego. Como batería es muy compacta y tiene un formato de bolsillo. Con unas dimensiones de 14,3 x 4,5 x 3,4 cm y un peso de 270 gramos, podrás llevarte en cualquier bolso, en cualquier bolsillo o cualquier mochila sin ningún tipo de problema. Cuenta con una pantalla digital inteligente con información en tiempo real. Vas a poder ver el nivel de batería, la potencia, voltaje y corriente. Incorpora una capacidad de 10.000 mAh que te permite cargar por completo casi todos los dispositivos portátiles actuales. Cuenta con una potencia de carga máxima de 150W repartida en dos puertos. Un puerto USB-C que va a 100W y a 120 en Xiaomi y un puerto USB-A que se queda en 18W. Cuenta con carga rápida propia de 90W. Vas a poder cargarla a 55% en solo 15 minutos. Una capacidad más que es suficiente para cargar el iPhone 15 por completo y también está certificada para vuelo en aerolíneas. Seguramente te estés preguntando que vas a poder cargar con ella, pues la respuesta a cualquier producto que tenga una entrada USB. Ordenadores portátiles como Macbux y equipos de última generación. Cualquier teléfono que tengas en el mercado. Consolas portátiles, drones, tales como iPad, cámaras y equipos fotográficos y todo tipo de accesorios de bajo voltaje como auriculares o relojes. Te comparto una tabla donde vas a poder ver varios ejemplos de posibilidades de carga. Por ejemplo, vas a poder cargar un iPhone 15 Pro más al 56% en más o menos 30 minutos y poder cargarlo 1,3 veces con un ciclo de carga. Esta semana la he estado utilizando a fondo y se ha convertido en un accesorio más importante para llevar en la mochila por un montón de razones. Su diseño ultra compacto hace que te la puedas llevar a cualquier sitio sin ocupar espacio. Con su capacidad y potencia vas a poder cargar el ordenador y el teléfono sin ningún tipo de problema. Su pantalla te permite ver una estimación con todos los tiempos de carga y además viene con un cable en la caja para no tener que usar más accesorios. Sin ninguna duda este es el modelo que más puedo recomendar a todo tipo de usuarios. Y es que su precio, potencia y portabilidad la hacen prácticamente única. La vas a poder comprar por solo 40 euros. El segundo modelo que te traigo es el 20. Es un modelo más potente, que tiene más batería y que también es más grande. Y es que el modelo 20 ofrece una experiencia única y cargada de potencial que está más enfocada a viajes largos. Para empezar adopta un diseño futurista que combina gris mate con el negro, junto con un frontal que es transparente. Viene con un tamaño bastante compacto en formato rectangular. Sus dimensiones son de 16 x 5,5 cm y su peso se queda en 630 gramos. Sí que es cierto que ya no es un modelo de bolsillo, pero sí que te va a caber en todo tipo de mochilas. Viene con una pantalla digital inteligente con información en tiempo real. Podrá ver el nivel de batería, la potencia, el voltaje y la corriente. Además se acompaña de una línea de carga azul. Vamos a poder ver que está transmitiendo energía en tiempo real. Incorpora una enorme capacidad de 25 mAh que te permite cargar por completo prácticamente todos los dispositivos, incluso ordenadores portátiles. Cuenta con una potencia de carga máxima de 210W repartida en los tres puertos. Un puerto USB-C de 140W para MacBook y 120W para dispositivos Xiaomi. Otro puerto USB-C que va a 45W y a 60W para Xiaomi y un puerto USB-A que se queda en 30W. Incorpora carga rápida de 110W, vas a poder cargarla al 40% en solo 19 minutos y trata alrededor de dos horas en llegar al 100%. Las posibilidades de carga con este modelo son aún más llamativas. Vas a poder cargar todo tipo de accesorios y vas a poder hacerlo varias veces. Ordenadores portátiles como MacBooks y equipos de última generación, cualquier teléfono del mercado, consolas portátiles, tales como iPad Surface o similares, cámaras y equipos fotográficos y todo tipo de accesorios de bajo voltaje. Al igual que con el modelo anterior, te comparto una pequeña tabla para que veas todas sus posibilidades. Vas a poder cargar un MacBook Pro 1,2 veces y un iPhone 15 Pro Max 3,1 veces. Tras la experiencia que he tenido con ella, se ha convertido por completo en mi powerband de viaje. Me la he llevado a estas vacaciones y la he estado utilizando en todo tipo de eventos. Y es que viene con un diseño compacto que además incorpora una bolsa de transporte en la caja. Incorpora una capacidad de potencia enorme para todo tipo de accesorios. Su pantalla te permite ver la estimación de tiempo de carga y también te incluye el cable en la caja para no usar más accesorios. Así que si eres un usuario que viaja mucho y necesita potencia, este es el modelo que necesitas. La vas a poder encontrar por 80€. El siguiente producto es el más sencillo de todos y te aportará la energía que necesites cuando estés en casa en el hotel. Es el cargador portátil que tiene la marca. Te hablo del modelo GAN de 65W, un cargador triple para la energía a todos los dispositivos. Viene con una potencia de carga máxima de 65W repartida en todas las conexiones. Dos puertos USB-C que alcanzan 65W y un puerto USB a 22,5W. Es compatible con todo tipo de accesorios de forma universal. Podrás cargar cualquier teléfono a un tipo de iPhone, portátil o Mac y todo tipo de accesorios. Viene con tecnología GAN de tercera generación que reduce el tamaño. Y viene con un diseño elegante y futurista en color gliss plata. Mantiene un formato rectangular que es muy muy compacto. Es cierto que como cargador no te aporta nada nuevo, pero es un equipo de garantías para todos nuestros dispositivos. Tiene potencia suficiente para portátiles estables y móviles. Se adapta al voltaje en los accesorios que tienen bajo consumo. Y te permite cargar tres dispositivos de forma simultánea. Así que si quieres un cargador versátil lo puedes encontrar por 25€. Y antes de pasar a conclusiones, quiero hablarte brevemente de todo lo que ofrece la marca. Es una de las marcas de referencia en carga de dispositivos. La marca se especializa en cargadores y baterías para gigantes tecnológicos globales. Trabaja mano a mano con LG, con Itachi y con Xiaomi. El volumen de distribución es enorme. Envían 150 millones de powerbanks y 20 millones de cargadores. Además envía más de 70 millones de baterías al año. Sus productos mantienen un lenguaje de diseño único que tiene un precio mucho más accesible que toda la competencia. Están alrededor del 60-70% del precio que ofrece Anker. Y todos los productos vienen con la tecnología patentada R&D y con un diseño futurista. Todo ello con una relación calidad-precio que es envidiable. No tengo mucho más que aportar sobre estos tres grandes accesorios. Son las tres mejores opciones de carga calidad-precio. Te dejaré todos los enlaces e información en la descripción. ¿Qué te han parecido como accesorios? ¿Son los que necesitas para tus productos? Déjame tu opinión en los comentarios. Yo me despido ya por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, te animo a que de like y te suscribas al canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto.